En rueda de prensa, el abogado fiscalista Raúl López de antes dio a conocer que el próximo 15 de noviembre los ciudadanos tenemos todavía la opción de pedirle a nuestros legisladores federales que tomen cartas en el asunto y que empiecen a escuchar las diferentes propuestas ciudadanas para evitar que se dé un alza generalizada a los impuestos que lacerarían mucho más los bolsillos, sobre todo de la clase media que es una de las más imperantes en nuestra nación por lo cual indicó que él desde su punto de vista veía que se podían dar tres recomendaciones para cambiar el paquete económico ¿Cuáles serían mis recomendaciones para esto? Bueno, mis recomendaciones es primero, es necesario que los legisladores hagan un programa de condonación de créditos fiscales para 2010 como estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2007 En la época más difícil de crisis no hay programas de condonación La gente quiere pagar, pero no quiere pagar las ciudades que no puede pagar Necesita un programa serio de condonación como el que hubo antes del 2007 Eso creo que es urgente, que la ley de ingresos de la federación de 2010 se implemente como parte de la ley Debe haber un programa de estímulos fiscales más importante Hoy para nada nos reconforta subir impuestos cuando sabemos que el golpe directo va a ser Sí para las familias mexicanas, pero preponderantemente para los que todavía se mantienen ¿Cómo vamos a generar empleos? ¿Cómo vamos a generar empleos si los impuestos directos e indirectos están a la unidad? Otra, es importante quitar el tiempo Nuestra Noticias 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 Gracias por ver el video.